hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de turon tour a ustedes quizás ya han visto estos vídeos y hoy como siempre ruta buena repite así que estamos acá con el doctor cristo bien vamos de nuevo a la ruta de los túneles esta vez la versión corta porque nos vinimos directamente hacia la luigua tomamos la cuesta del pobre y vamos a salir a pichilemos y después ya tomamos la continuamos con la ruta de los túneles normal destino de hoy con barbala con barbala la cuarta ciudad más linda de chile después de rinconada de alcones por supuesto y san fernando y san fernando sí que también estuvo en el ranking en el capítulo anterior así una ruta que no tiene desperdicio no esta ruta es muy buena así que ahí van a ir viendo en el camino también hoy nos acompaña el amigo miguel venga para acá amigo miguel para que salga para que salga en el vídeo si la cámara gran angular así que pelado rechucha aquí estamos con el grupo el grupo son los que somos eso los otros son mandilones los otros son mandilones vamos a seguir la ruta nos vemos más adelante buenos días aquí estamos en la copex de batucos cierto don miguel buenos días me voy a mostrar buenos días a todos el matinal de chile el matinal de chile aquí estamos nuevamente con el doctor christian que está ahí doctor a chucha no es pero aquí estamos preparándonos para salir nuevamente a la ruta aquí están las máquinas túneles está bonito el día los últimos días del invierno así que vamos para adelante más y ahora vamos nuevamente a la ruta de los túneles esto es versión corta y vamos a estar viendo cómo nos va el cabildo no te saldría mucho de la ruta no se nos va a pasar a cabildo no no en la liga donde hemos estado presionado más en la liga yo creo que en la liga ya reportamos la última y de ahí ya tiramos para allá no lo creas yo también me puedo quemar muy tarde doctor muy tarde ah una vez más tomamos rumbo norte con nuestras motocicletas para ir a visitar la ruta de las turneras esta vez una versión corta ya que iremos directamente hasta la liga para comenzar el camino desde ahí ah en septiembre de 1995 fue inaugurado el túnel el melón transformándose en la primera obra construida y operada bajo el sistema de concesiones de obras públicas desde ese día se dio continuidad por el valle a la ruta 5 norte los usuarios ya no estaban obligados a circular por la cuesta del melón vía con deficiencias de infraestructura que representaba un permanente peligro para los conductores la ligua ubicada en la región de valparaíso es famosa por sus tejidos artesanales de lana y sus dulces tradicionales especialmente las empanadas de al cayota y los famosos dulces de la ligua con una rica herencia cultural destaca por sus ferias artesanales y celebraciones religiosas la ciudad combina tradiciones rurales con un creciente desarrollo turístico atrayendo visitantes en busca de sus productos típicos y paisajes montañosos y paisajes montañosos en el primer lugar La Cuesta del Pobre es un sinuoso camino en la región de Valparaíso conocido por su dificultad y las impresionantes vistas que ofrece del Valle Hermoso una localidad cercana a La Ligua Este valle destaca por su producción agrícola especialmente de paltas y cítricos y por su tranquilidad rural ambos lugares son apreciados por los viajeros en busca de rutas escénicas y paisajes naturales en Chile La Cuesta del Pobre es un sinuoso camino en la región de Valparaíso La Cuesta del Pobre es un sinuoso camino en la región Artificio, en la región de Valparaíso, es una localidad cercana al río Petorca un curso de agua clave para la agricultura local aunque afectado por la sequía de los últimos años Este río ha sido vital para el río de cultivos especialmente de paltos y cítricos pero la disminución de su caudal ha impactado las economías locales El ferrocarril longitudinal norte, construido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX conectaba diversas localidades del norte de Chile siendo crucial para el transporte de minerales y productos agrícolas El puente Pedegua, que cruza el río Petorca formaba parte de esta red ferroviaria permitiendo la conexión entre Petorca y otras localidades Este tramo del ferrocarril fue vital para la economía local pero como muchas otras partes del longitudinal norte cayó en desuso con la llegada del transporte por carretera Hoy, el puente y los vestigios del ferrocarril evocan una época en que el tren era el principal medio de conexión en la región ¡Suscríbete al canal! El túnel Las Palmas, originalmente parte del ferrocarril longitudinal norte es una estructura histórica ubicada en la región de Valparaíso Construido a principios del siglo XX para el paso del tren hoy ha sido adaptado para el tránsito vehicular conectando las localidades de la zona Este túnel es un símbolo del pasado ferroviario de la región que ahora sigue sirviendo a la comunidad en su nueva función carretera Y paramos antes de la entrada del 1 en Las Palmas aprovechando que hay un buen lugar para volar el dron vamos a ver una fotito y ahora seguimos en ruta a destino y a ver primero para pasar a almorzar así que ¡ahí vamos! ¡Gracias! 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 El ferrocarril longitudinal norte entre la Ligua y con Barbalá destacaba por su infraestructura incluyendo puentes como la Laja y la Recta y túneles monumentales como el Recto, Curvo y las Astas Estos elementos fueron esenciales para superar la compleja geografía del norte de Chile y hoy son considerados monumentos nacionales por su valor histórico y patrimonial El trazado y su ingeniería reflejan los desafíos de conectar regiones remotas a través de montañas y valles la Ligua y la Recto, Curvo y la Recto, Curvo y la Recto La Recto, Curvo y la Recto, Curvo y la Recto, Curvo y la Recto La Recto, Curvo y la Recto Caimanes, en la región de Coquimbo, es una localidad rural conocida por su agricultura y los conflictos ambientales relacionados con la mediría en la zona, especialmente en torno al tranque de relaves en Mauro. La comunidad ha luchado constantemente por la protección de su agua y entorno natural. La comunidad ha luchado constantemente por la protección de su agua y entorno natural. Al pasar por los túneles recto, curvo y las astas en el antiguo ferrocarril longitudinal norte, se recomienda precaución ya que estos túneles no cuentan con semáforo ni iluminación. Además, el camino es de tierra y puede estar muy mojado y con barro, lo que hace la conducción sea difícil, especialmente en épocas de lluvia. La comunidad ha luchado constantemente por la protección de su agua y entorno natural. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!